En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El acceso limitado de la población infantil con cáncer a un diagnóstico oportuno de expertos reduce la tasa de sobrevivencia. Por ello, pediatras oncológicos señalan la necesidad de abrir los canales de comunicación entre los medios desde la escuela. Así quedó expuesto durante el Congreso Internacional del Ramo que se lleva a cabo en Morelia. Pero no creo que todos sean diagnosticados. Yo creo que hay muchos que pasan sin diagnosticarse porque son vistos por médicos generales o por pediatras de primer nivel. Expertos coincidieron en que el tratamiento de pacientes por personal médico no especializado frena las posibilidades de diagnóstico temprano. Lo que no hay es la referencia de esos pacientes para que ellos puedan ser tratados por los expertos. En promedio, el 25% de los pacientes llegan a tratamiento con padecimiento en grado avanzado, según muestran los datos del Hospital Infantil de Morelia. Cerca del 20 al 30% de los pacientes llegan en una etapa muy avanzada. El resto son pacientes que independientemente de la etapa son rescatables. La comunicación desde las escuelas de medicina es fundamental para evitar que el desconocimiento condicione la esperanza de vida en los infantes. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.